Vamos con Mariana Rojas en la línea telefónica y está muy contenta porque el concierto de Alejandro Sanz se realizó. Te escuchamos adelante Mariana. ¿Qué tal Julio? Muy buenas noches. Efectivamente estamos felices porque el español está regresando a tierras veracruzanas y a pesar de las inclemencias del tiempo, el público acudió a su llamado y está en estos momentos disfrutando cada uno de los temas interpretados por este artista muy querido en Veracruz. Ahora en este tour titulado La Gira y una gran velada, un gran escenario, un fabuloso público, integrantes de los músicos también impresionantes, pero la voz de Alejandro Sanz sin duda está en su mejor momento deleitando a cada uno de los asistentes, consintiéndolos y sobre todo, bueno ya sabes, enamorándonos con sus canciones, siempre muy apreciado en Veracruz. No es la primera vez que visita el puerto, así que le dan la bienvenida con este nortecito que no importó, ahí está el público presente y justamente pudimos saludar al público de varias partes del estado de Veracruz. Pero ellos están felices recibiendo con los brazos abiertos a este cantante, Alejandro Sanz, regresando a tierras veracruzanas. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de este concierto? Adelante. Pues muy concurrido, muy concurrido a pesar de las condiciones del tiempo. Mariana, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ti, Julio. Buenas noches. Pausa.